Hola que tal amigos de Erizo México, en este vídeo vamos a analizar cómo son los erizos como mascota tenemos 10 puntos que te van a interesar mucho, recuerda que es una mascota completamente diferente acompáñame al siguiente vídeo recordemos que las mascotas son diferentes y requieren cuidados específicos para cada una en este vídeo vamos a analizar 10 aspectos importantes para conocer sobre tu erizo piquimeo africano punto número 1 los erizos son mascotas exóticas tienes que saber que no va a ser como un perrito o un gato que te van a seguir a todos lados que se van a acosar sobre tu pierna para que los acaricies los erizos son mascotas que son renuentes son mascotas que son difíciles de tratar sobre todo al inicio pero que van a tener un amor incondicional para ti además al ser mascotas exóticas tienes que considerar que sus cuidados son completamente diferentes así que es de suma importancia que te informes sobre cómo cuidarlos correctamente punto número 2 los erizos duermen casi todo el día los erizos son mascotas super dormilonas duermen cerca de 20 horas al día te imaginas son casi como los perezosos si tú estás fuera de casa van a estar dormidos casi todo el día cerca de las nueve de la noche es cuando empiezan a despertar es cuando tú llegas a tu casa puedes hacer tarea puedes ver la tele y pasar tiempo con ellos no te espantes y duermen casi todo el día es completamente normal y más cuando son bebés básicamente son una bolita de comer dormir y hacer poco punto número 3 los erizos comen una sola vez al día te darás cuenta que los perritos y los gatos comen por la mañana y por la noche los erizos no únicamente una vez al día y es por la tarde noche básicamente comen una cucharada cuando son pequeños y dos cucharadas de comida cuando son grandes se la tienes que dejar por la noche únicamente vas a observar cuál es la cantidad que ellos van requiriendo conforme van creciendo te darás cuenta que se le acaban cada vez más rápido y están buscando para encontrar más comida cuando veas este punto tienes que aumentar gradualmente la cantidad y además en el día tienes que quitarle el platito si no se le acaban la comida tienes que retirarla porque ellos van a hacer del baño encima de su comida para protegerla de otros animales que pudieran comerla recuerdas que el erizo no puede comer comida sucia es por ello que la pueda retirar y así ahorres más comida punto número 4 los erizos se bañan cada seis meses y si únicamente dos veces al año es porque los erizos en su beta natural nunca se bañan pero nosotros como nos interesa tenerlos sanos saludables y que su piel sea completamente limpia tenemos que ducharlos para bañarlos tienes diferentes opciones en el iso en méxico recomendamos un jabón que es extracto de avena recordarás que su piel es ligeramente reseca el jabón de avena puede ayudarte a mantenerla sana y posteriormente puedes colocar un aceite de jojoba es muy importante que lo sé que es correctamente y así evitar el crecimiento de hongos punto número 5 los erizos son mascotas muy tímidas seguramente te darás cuenta que cuando tienes a tu erizo por primera vez se va a hacer una bolita como lo tengo ahora en mi mano es muy normal los erizos tienen miedo de lo que pueda pasar en su entorno así que ellos nunca van a atacar únicamente se van a hacer bolita poco a poco tienes que ganarte la confianza y para ello es un tiempo de aproximado tres semanas sin embargo puede variar en cualquier erizo todo depende de la edad de tu ejemplar del tiempo que le dediques y además de la calidad del tiempo no es lo mismo que le dediques cinco minutos únicamente cargándolo como lo tengo ahorita o cinco minutos que le dediques dando alimento acariciándole hablando en tono bajito para que no se sienta atacado y poco a poco pueda tener una mejor relación contigo punto número 6 los erizos se acostumbran por el olor recordarás que su olfato es el sentido que tienen más agudo es por ello que el mundo lo reconocen con su naricita empiezan a olfatear todo el tiempo y lo hacen para reconocer su entorno es muy importante que tú tengas un aroma constante cada persona tenemos nuestro propio aroma pero si tú te lavas las manos antes de tocar a tu erizo es probable que el jabón se quede en tus manos que el aroma no sea el tuyo sino del jabón y si un día cambias de marca de jabón probablemente ese aroma ya no lo vaya a reconocer y te pueda dar una mordida o te pueda no reconocer es muy importante que seas constante con tu aroma para que tu erizo se acostumbre a ti y puedas tener una mejor relación con él vamos a aprovechar este pequeño comercial para mostrarte dos productos muy importantes para el cuidado y la limpieza de tu erizo son ambos champús sí aunque este champú sólido también te sirve para bañar correctamente a tu erizo ambos están formulados con un extracto de avena para que la piel de turismo pueda quedar perfectamente y además tenemos un tercer producto esta es una línea nueva en la cual se introduce un aceite de jojoba especial para tratar la piel reseca de tu erizo recuerda que todos los productos puedes encontrarlos en nuestra tienda en línea erizumexico.com punto número 7 los erizos ocupan un hábitat es muy importante que así como los perritos tienen su casita para dormir los erizos tengan su hábitat el hábitat puede componer de diferentes aspectos como una jaula una serie de rejillas una caja de plástico con orificios en la parte superior o como tú decidas pero es muy importante que tenga una casita donde se pueda resguardar si bien puedes sacarlo en el resto del día para que camine para que conoce algunas zonas siempre tiene que tener un lugar para que él pueda resguardarse dormir alimentarse y sentirse seguro punto número 8 los erizos son sensibles a la luz y a los ruidos es muy importante que lo tengas en cuenta porque los erizos tienen que estar en un lugar donde puedan tener fotoperiodos es decir 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad si está en una zona donde siempre hay un foco incluso en la noche se puede alterar y así puede tener trastornos de alimentación y de sueño además el ruido es muy importante si tienes una fiesta algún día vienen tus familiares hay mucho ruido bocinas es importante que puedas llevar a tu erizo a una zona mucho más tranquila así como si tienes un vecino un poco ruidoso pues colocarlo de un lado de la casa que pueda estar un poco más tranquilo el ruido y la luz puede alterar tremendamente la salud de tu erizo y es muy importante que lo tomes en cuenta y el punto número 9 es que los erizos son mascotas que casi nadie conoce va a ser muy común que tú como dueño de erizo te encuentres a personas por la calle o tus vecinos o tus familias y te digan oye tienes un porco espín como mascota tu erizo lanza las púas tienes un armadillo seguramente la gente no conoce nada sobre erizos y es tu responsabilidad como dueño educar a las personas para que cuando se encuentren un erizo con algún familiar puedan tratarlo de forma correcta recuerda que todas las mascotas tienen cuidados específicos y está en ti también colaborar a difundir el mensaje y que todas las personas puedan cuidar bien a sus erizos bebés el punto número 10 es que tienes que tener un veterinario en tus contactos es muy importante que lo tengas guardado en tu celular para cualquier emergencia si algo sucede lo primero que tienes que hacer es llamarlo y agendar una cita erizo méxico te puede apoyar con asesoría sin embargo no en emergencias es muy difícil que te podamos ayudar con un mensaje o con una foto porque no tenemos al erizo enfrente es muy importante que cuando suceda algo tengas ya la ubicación de su veterinaria que tengas un número para que puedas dirigirte correctamente si aún no tienes un veterinario puedes solicitar en nuestro grupo tenemos comunidad en todo méxico para que puedas encontrar uno cerca de ti y además tenemos un grupo de whatsapp oficial de señores padres de erizos ahora que ya sabes 10 puntos básicos de los servicios como mascota recuerda enviar este vídeo a las personas que puedan servirle y espera tenemos una nueva dinámica en el canal de erizo méxico cada vídeo vamos a mostrar un erizo diferente no vamos a decir el color sin embargo si tú revisas nuestro vídeo de cuáles son los servicios en colores que tenemos podrás darte cuenta si respondes en los comentarios de la forma correcta puedes solicitar una componera a nuestros saquetes especializados de tal manera que pueda hacer una compra a un super precio entonces tienes la tarea de adivinar qué color es este río bebé recuerda ver todo el vídeo para tomar una mejor decisión vamos a mandarles saludos a los amigos de youtube vamos a comenzar con amban play roblox con dieguín sánchez y con carlos álzate que nos saluda desde colombia un saludo a todos los seguidores y recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube si tienen dudas pueden dejar en los comentarios también pueden solicitar el link de nuestro grupo de whatsapp para que se puedan unir y puedan tener experiencias con todos los amantes de los seri bebés recuerda que mi nombre es alex serrano y nos vemos en el siguiente erizo tip hasta la próxima